Josécito Berardi está con nosotros, gracias José querido, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día chicos, un placer y un honor estar acá con ustedes y bueno y a través de ustedes llegando a todos los hogares que los siguen por supuesto. Más de 100 localidades te contamos, seguramente en las 100 has estado, porque se ven las 100 de la región. Ah, maravilloso. Y la verdad que la gente te conoce, te reconoce y bueno, sos uno de los grandes de nuestra música acá de Villa María y un orgullo que venga con el instrumento. Aparte, ¿sabes qué bueno? Que a veces, es día del cuartero, a veces invitamos, yo no traje nada, te invitamos, Josécito vino, muchacho, está a disposición, ¿sabes qué usarlo o lo usamos? Y lo vamos a usar. ¿Cómo no va a usar el instrumento? ¿Cómo no usas el cordón tremendo? Bueno, primero, recién Martín lo decía, Josécito, reconocido no solamente en Villa María, en Villa Nueva, sino también en el interior, en muchas localidades que se suman a la pantalla de Canal 20, de la cual vos habéis citado. ¿Qué se siente poder recorrer diferentes escenarios haciendo lo que te gusta, lo que amás, la pasión que sentís poder transmitir en el escenario? Bueno, un placer, un placer enorme, siempre es un gusto. Y bueno, dos años de ausencia, ahora volver de nuevo se siente doblemente, alegría de hacerlo. Y bueno, qué reconfortante es hacer lo que uno tiene ganas de hacer, siente hacer, y que a la vez sea receptado del otro lado con la misma energía. Impagable, impagable. Y además, decimos Josécito Berardi, ya automáticamente se nos viene el acordeón, se nos viene la música, y creo que mucha gente ya te identifica rápidamente, digamos, eso es doblemente gratificante, ¿no? Que sea reconocido por la gente, me parece que es impagable, ¿no? Más allá del reconocimiento, es el afecto. El afecto es lo que más te lleva, porque decís, lográs afecto a través de la música, porque hay mucha gente que te transmite su afecto y quizás nunca habló contigo, ¿está? Claro, claro. Es doblemente satisfactorio sentir el afecto, siendo que como persona hay mucha gente que no te conoce, te conoce como músico. Y recibir afecto gracias a la música es impresionante. Y para vos, ¿el cuarteto qué es en este día del cuarteto? Y para mí es gran parte de mi vida, de mi sentimiento, de mi alma, sobre todo el de raigambre, ¿claro? Uno en el baile hace cosas nuevas, hace cosas de lo tradicional, y lo va conjugando, el corazón, en mi caso lo tengo en el raigambre, en ese cuarteto donde el piano va adelante, junto con el bajo o con el... como era en su momento, y bueno, y el acordeón y el violín haciendo su color. Y el tunga-tunga tradicional. Y ahora, ¿qué...? Yo quiero escucharlo ya. Yo tengo una cuarteta para sumarle a esto. ¿Qué opinás de las nuevas bandas del cuarteto, Josecito? Que tienen otros instrumentos, Leo, también, ¿no? Como la guitarra eléctrica, la batería. A ver, género que se renueva, se mantiene vivo. Yo celebro, celebro las fusiones, celebro todo lo experimental, celebro lo que se fusiona, y celebro más aún este siglo XXI donde el acordeón volvió a tener protagonismo en el escenario de las bandas del cuarteto. Porque tuvimos una década del 90 donde los protagonistas en la melodía eran las trompetas y los protagonistas del ritmo eran más la percusión que el piano. Claro. Tuvimos un año 2000 donde la moda Rodrigo desde Buenos Aires nos riega y volvimos un poquito al acordeón, pero lamentablemente duró poco, y volvimos a la trompeta y volvimos a la percusión y el acordeón quedó de nuevo atrás. Y hoy tenemos las dos cosas hasta en una misma canción. Las canciones de moda, fíjate que empiezan con un ritmo característico, con el acordeón adelante y después suman la trompeta y la percusión. Observá que casi todas bandas que en su momento era impensado que tuvieran el acordeón arriba del escenario, hoy lo tienen. Dar un ejemplo de la barra, dar un ejemplo de la conga, bueno, dale que va. Bueno, Ulises es una mezcla de característico con rock, te diría, que es muy interesante lo de Ulises Bueno. Pero está eso, y bueno, Sabroso está grabando un disco, yo tengo una canción acá en mi celular que me la paso, la está grabando con Omar Junco, un tradicional acordeonista que estuvo con Roland, con el cuarteto Verna, y han grabado con piano, bajo acordeón y el güiro, que canta el Wally Mercado, están grabando las canciones que grabaron con banda, la están grabando con instrumentos tradicionales y con ritmo tradicional. Increíble. Ya se los voy a pasar, pero a ver para cuando tengan la de adelanto, yo lo tengo acá. Mirá, no sabía eso. Mirá vos, yo tampoco lo sabía, ¿no? ¿Se está volviendo un poco? Un poco mucho. Un poco mucho. Se está volviendo y, bueno, eso es muy bueno para los que nos gusta lo tradicional y para quienes difundimos y hacemos esta militancia de la música popular de raigambre, que pase eso porque las nuevas generaciones están bailando actualmente muchas canciones que son de la década del 60 y del 70, que son de los cuartetos tradicionales. Claro, exactamente. Bueno, ¿lo escuchamos? Vamos a escuchar y después seguimos hablando. Vamos a escucharlo aquí con nosotros, que suene el acordeón de Josecito Beardy aquí en la mañana de Modo Directo. Y bueno, vamos a tener que hacer necesariamente cuarteto, no podemos salirnos de Cristo. No, por supuesto. Hoy es cuarteto. Hagamos cuarteto arriba. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Maravilla, qué maravilla escucharte, José. Es extraordinario. ¿Tenés otra? Porque ya mismo, empalmá. Todas las que ustedes quieran. Empalmá, empalmá, empalmá una más. Dale, dale. Vamos empalmando. Bueno, algo que tiene que ver con el día del cuarteto hoy, que es algo que mucha gente creo que no tiene presente, si no estoy subestimando el conocimiento, ¿cuál fue la primera canción del género del cuarteto? Es una canción que se llama Del brazo con la suerte. Mirá vos. Esa es la primera canción. De Leo, de Cuarteto Leo. Que por accidente sale en un disco y se convierte en la primera canción de cuarteto. Mirá vos, la que abrió el género. Exactamente. De Leo, de Cuarteto Leo. ¡Gracias! 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 Le damos un aplauso para José. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. José Sito, ¿tenemos alguna más cosiada ahí? Todas las que ustedes quieran. ¡Gracias! Ya que estamos, le vamos a pedir una más. Mira, 7 programas. Háganle cuenta que tenemos un... ¿Puviste que te has dicho que dice el 70-30? Sí. No, no, es el 65, el 25 y el 10, porque se olvidan del hielo. Claro, la verdad. Claro, las tres partes. Alekí prende el fuego. Claro, ya me pintó el fuego y tocamos una hora, dos horas. Me quedó una pregunta para hacerle. Tocó la primera canción de la historia del cuarteto, del cuarteto Leo. También el cuarteto es una fusión de varios géneros, ¿no? Y hoy vas a dar una charla en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, hay que desmitificar algo primero, ¿no? Si vamos al caso, todo es en cierta medida fusión. Pero está ese dicho que alguna vez dijo Rodrigo en Buenos Aires que el cuarteto es una fusión de paso doble con tarantela y todos repitieron eso cada vez que se escribió el género. Cuando en realidad la tarantela no tuvo nada que ver con el cuarteto. Porque es una división y es una estructura rítmica totalmente distinta. Es un 6 por 8. El cuarteto, si le tuviéramos que dar una definición, porque es difícil dar una definición estructurada, es un paso doble acelerado que tiene formas en la melodía de tocarse particulares. Porque cómo nace esta primera canción de cuarteto y el género en sí. Por empezar, de una estructura orgánica de los cuatro instrumentos del piano, el contrabajo, el violín y el acordeón, que tocaban los pasodobles de esta forma. Eso ya era tunga-tunga y era un pasodoble, no era cuarteto. Cuando hacen del brazo con la suerte dijeron hagámoslo más ligerito, que fue como lo hice recién, y con el acordeón y el violín primero hagamos notas ligadas. Ligado. Y después hagámoslo staccato, que es picar la nota. Increíble. Eso es el cuarteto. Increíble. Así nace el cuarteto. Pero la tarantela no tuvo nada que ver. Nada más que... ¿Qué es una tarantela? ¿Ve? Tocó una tarantela. Sí, la tarantela es esto. Me lleva más a Europa que a Córdoba. Eso es Italia. Claro, Italia. Está bien. Quienes forjaron este ritmo eran descendientes de inmigrantes. Claro, exacto. O sea, en un punto todo es fusión. Argentina es un crisol de razas y una fusión de razas. O sea que es imposible decir que no hay fusión. Pero no necesariamente hablar de la tarantela metida en el cuarteto. El cuarteto es un paso doble acelerado con forma en la melodía particular. Y después todos siguieron de ese molde, se fueron abriendo las distintas vertientes y ahí sí ya hubo ya fusión con el rock. ¿Te puedo pedir algo más, Leo, por favor? A ver, si tuvieras que hacer una versión ahora de la conga, por ejemplo. ¿Cómo sería un tema de la... No sé, le estoy pidiendo mucho. ¿Un tema de la conga ahora con la cordón? Pasa que no me sé ningún tema de la conga. O de alguna de las bandas modernas, digamos. Algo moderno. Algo moderno para compararlo con lo tradicional. Ahí está. Más rápido todavía. Más rápido todavía. Y te lo sacó, ¿eh? Ah, estoy ahí al vuelo. Me sacaste, pero... Me da la impresión de que es más rápido todavía o no. ¿Va más rápido o no? Según también se hacen más lentos. La velocidad no es el determinante. El determinante son las formas, qué sé yo, los que hacen el merengue con los saxos. Y tiene que venir Giancarlo y que diga que vaya para adelante y para adelante. El merenteto. El merenteto, ¿no? Claro, que eso lo hacen los saxos. Lo hacen los saxos y arriba van los vientos, arriba de los saxos. Esas son formas centroamericanas que se adoptaron. Y bueno, la forma de Giancarlo, en su momento, fue una definición, una definición de otra vertiente, de otro estilo, como su momento chévere, lo mezcló primero con el rock y con el tropical, pero que no era el del merengue, era un tropical más tranquilo. No es lo mismo decir, bueno, por ejemplo, cuando el negro Videla graba la blusa azul, lo hizo en ritmo tropical, pero en realidad la blusa azul primero nació como un tema característico del primer disco de Chévere, que eran cuatro. Mirá. Guillén en el bajo, Piscichín en el acordeón, el negro Videla no cantaba, tocaba el piano y Huesito Terrani en el violín y en el primer disco canta Sebastián. Claro. Y graban esto. Cuadrado. Una clase en vivo de cuarteto. Qué maravilla. Bueno, de todo esto vamos a estar en el Fabio esta tarde hablando, a ver, desde lo musical y desde lo familiar, porque el cuarteto nace de una familia, hay lazos de sangre, el género. Y bueno, después nos vamos a ir al Roque, al mítico Vélez que le decían, al centro vecinal del Roque San Peña, a hacer música. Esto que se ha publicitado como los herederos del cuarteto, en realidad es un ensamble que se hizo para este evento. Yo voy a estar con el acordeón, particularmente con este, que este es el mismo modelo de acordeón que usó Miguel Helfo en una época. Este modelo de Honor, es la misma marca, es el mismo modelo de acordeón. Vamos a tener violín, vamos a tener bajo y piano, de los cuales esos tres instrumentos están ejecutados por mujeres. porque el cuarteto es femenino, nace de la mano. De Leonor Marsal. De Leonor Marsal. De la mano de una mujer. Entonces hay que ser consecuentes con eso y tener aroma de mujer en el escenario, creo que nobleza obliga. Y vamos a estar haciendo todo ese repertorio puntual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las canciones clásicas y las que marcaron un momento determinado dentro de la historia del género. Bueno, si les parece para cerrar, agradeciendo a Mario también que está acá detrás de cámara, nos vamos a ir con un tema, cerramos con un tema, con el que vos quieras. Como hoy no corresponde hacer otros ritmos, sino que corresponde hacer cuarteto, busquemos otra canción que tuvo historia. Este tema de cuarteto que se llama Se va Camila es la primer canción de cuarteto que sale en el cine, en una película que se llamó Los Chiflados del Batallón del año 76, donde canta Lalo Rivera y toca el cuarteto Leo. Se va Camila. Se va Camila. Se va Camila. Se va Camila. ¡Suscríbete al canal! Quieren, muchachos. Para sentirse así es para quedarse todos los días, toda la semana. Nosotros hoy porque tenemos que hacer un programa, ya nos vamos con el móvil todo, pero la próxima, yo me gustaría estar una hora con musiquita, charlando y recordando. Una horita, con otro género también. Lo que quieran, muchachos. Con lo bien que nos hacen sentir acá, mirá si no vamos a querer venir. Y venimos con un 65. ¿35? ¿65? No, 65, 25, 10. Sí o sí, ¿eh? Josecito, queremos agradecerte mucho de la visita. No, no, el agradecido soy yo para con ustedes de abrirnos este espacio, para difundir, para llegar a los hogares y bueno, ni hablar de lo bien que nos hacen sentir. Voy a agregar una cosa, vos gentilmente decís que uno, gracias por sentirte tan bien, pero es increíble, yo, como tocas todo, hay una particularidad acá, que no cantás, pero lo que transmitís a la hora de tocar, no, no, hay una cosa... Lo tenés que prestar atención. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Vos estás así, yo estoy creíble. Además dicen que es el instrumento más difícil de tocar, ¿no? No, no. ¿No es el más difícil? No es, a ver. ¿El bandoneón es el más difícil? Yo no me di cuenta si es fácil o es difícil, porque prácticamente lo traí en la panza de mi madre, esto porque yo empecé a estudiar a los cinco años música. No sé si fue difícil, pero estaba todo el día. Sí, te puedo hablar que a ciencia cierta el bandoneón es un instrumento más complejo que este y ni hablar del violín donde tenés que armar la nota o la trompeta. No solamente es ejecutar, porque acá yo toco un sol y tengo un sol. En el violín tenés que fabricarla la nota y además de ejecutar. Entonces, no, no es el más difícil. No nos vamos a jactar de que toquemos el instrumento más difícil, porque no es el mejor. Pero uno de los más lindos. Y para mí es el mejor.